Cuando te sientas sola y quieras mi cariño Tan solo ve hacia adentro de tu corazón Que ya estaré contigo Tú la colocaste 23 semanas, número uno en la revista Billboard Esto lleva por nombre 1, 1, 2 y 3 ¿Quién es, cuate? Y esto es IMAG para el mundo entero Cuando te sientas sola y quieras mi cariño Tan solo ve hacia adentro de tu corazón Y ahí estaré contigo Cuando sientas el miedo De una noche oscura Cierra tus lindos ojos y verás mis manos dando tu ternura Siempre estaremos juntos por la ley de pensamiento Y aunque mi cuerpo ya no esté lejos de ti Te seguiré viviendo Aunque lejos esté de ti En mi alma te siento bien No habré nada que pueda borrar Esto que estoy sintiendo Cuenta 1, 2 y 3 y cerrarás tu sol Pues yo te juro que al instante estaré con ti Por lo nuestro no morirá Pues vivirá por siempre Porque hemos dado luz a un amor infinito Cuenta 1, 2 y 3 y estaré con ti Con pensamiento nos hará el camino más Por ti, tú para la felicidad Que ahora se encuentra ausente Tan solo cierra tus ojos Mi mano estará presente Desde Houston, Texas Siempre estaremos juntos